Gente, me sacaron cagando. Vino un señor hablando en ruso. Buenos días, yo de nuevo por acá. Y hoy estoy de nuevo en el sur de Mar del Plata, recorriendo, conociendo. Y más que nada en la zona del barrio de Alfar. He estado pasando unos días en esta casa justamente descansando. Y no quiero dejar de mostrarles toda la zona de Alfar, el barrio, dónde comer, recorridos, cosas para mostrar. Hay cosas interesantes en este barrio. Y creo que puede salir un lindo vlog. Vamos a recorrer y a ver qué sale. Antes de arrancar con todo el recorrido, les voy a mostrar dónde me estoy alojando. En Espacio La Maca, calle Región Molise 998. Mira, es muy bonita la casa. Es casi natural, tiene varios detalles de cosas recicladas. Tiene un espacio verde acá, para hacer un fogón espectacular. Ah, se llama La Maca porque tiene una Maca paraguaya acá. Esta, que es re cómoda, pero más que nada por esta. Hola, ¿cómo andamos? Mira, le muestro por dentro rápido. Y ahí nos vamos a tomar un cafecito a la playa, a buscar un lugar para comer. Y hay una iglesia rusa por acá cerca que también se la quiero mostrar. Por dentro, el espacio es enorme. Tenemos, acá entran dos. Y también tiene juegos, es espectacular. La noche sale 60 mil pesos. Que entre seis no me parece malo. Y acá entran otros cuatro más. Muy cómodos, muy lindo. Lo que más me gusta es que el sol, en las mañanas, acá, te despierta. Hay que poner una cortinita, que es esa que está ahí. Y tiene esas botellitas encrustadas en la pared y le da el toque. Sí, nos vamos. Arrancamos el día con... Voy a ver que se suma. ¿Tenés ganas de conocer el hermoso barrio Alfaro y sus alrededores? No. Nos vamos a Sao a desayunar porque me estoy muriendo. Te quiero comer la boca sin dejarte respirar. Bueno, estamos ya transitando por el barrio Alfaro. Esta es una calle, una avenida importante que se llama... Estados Unidos. Estados Unidos. Que tiene dos calles importantes, el barrio Alfaro. Estados Unidos y calle Toscana. Calle Toscana que está por aquel lado. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a comer algo, a Sao. Tomar un café. Estamos viendo si encontramos algo en La Pazá para no ir tan lejos. Y a ocho cuadras tenemos la playa. Así que vamos a ir a la playita a aprovechar el sol. Ha tomado los mates después. El colectivo que pasa por el barrio Alfaro es el 11, el que está ahí. Ese viene hasta donde estamos alquilando. Se deja re cerquita. Y si no, se mete al barrio Alfaro como tal. Y también te deja cerca de la playa del barrio Alfaro. Por Estados Unidos hay como una zona más comercial. Fer, ¿entré a comprar harina de almendras? Hola. Seguimos camino a Sao. Ya compramos algo para los mates. Y vamos a cruzar por el Arroyo Corrientes. Miren qué bonito que está. Todas las cortaderas. Uf, y encima el agua corre, ¿eh? Qué lindo. Cruza por el medio del barrio Alfaro. Uy, acá se puso más lindo. Nunca lo había visto de este lado. Siempre lo veía de aquel lado. Qué espectáculo. Y esa obra de arte, ¿quién la hizo? Buena obra de arte, amigo. Si apareces, dejate un comentario. Y estamos en Sao. Me tomé. Estamos en la capital de la media luna. Y con Sao, qué menos, ¿eh? Miren, me pedí una de pastelera. Somos dos personas. Dos cafés mini pequeños. Tanto azúcar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué una sola media luna? Porque miren, la señora, ¿qué se trajo de la casa? Huevitos, pa. Huevos duros. Partís. Y empezás a pelar de huevos. Comiéndose un huevo duro en Sao. Por cierto, estamos para mí en el mejor Sao de Mar del Plata. Este me encanta a mí. Es tremendo. Todo verde, tener el bosque ahí. La playa está de aquel lado. Ay, no le mostré por dentro. Me olvidé de grabar. A probar el café. Ay, qué madre, ya me quemé así. Buen café. Propaganda no paga para Sao, pero... Hacen bien las cosas. Hay que admitir. Ya, lo que venimos. Miren, no voy a hacer. Chin, chin de... Permiso. No, pero te estás perdiendo. ¿Cuánto nos bajamos? 5.000 los dos cafés. O sea, 2.500 cada uno. Y 1.300 a la media luna. 6.300. Fernanda, experta, dice que si te quemás con el café, está mal. Y es verdad, tienes razón. La temperatura adecuada es... Obviamente, esté caliente, no le está frío. Pero no te tiene que quemar. Si vos tomás así, te quemás los labios o la lengua... Fer es experta en todo. Pero a veces miente, hay que tener cuidado con esta señora. Te dice, ¿cuántos grados tiene que estar el café? Te dice, 85 grados. Es el ideal. No, como 85 grados. No, 360 grados. Lo voy a buscar en internet y aparece acá. Si se confundió o no se confundió, lo vamos a dejar a su veredicto, gente. Mientras hago un sorbito de café, les dejo las tomas de la mejor... Yendo para la playa, me encontré con este mapa del barrio Alfar, que están los puntos ahí. Que a este quiero ir en la tarde. El edificio Alfar, que es ese que está ahí. Qué buena onda que tenga esto, tendría que tenerlo todos los barrios. Esta es la entrada a la playa Alfar. Siempre que vean los arcos celestes, es entrada pública. Pública y gratuita. Pública y gratuita. Pasan derechito. Sí, 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 sí. Y se va. Uy, hay olor a... Meo. Olor a caca de... Mmmmm. De gallinero. No me vas a decir que este recorrido no es bonito para ir a la playa. La bajada más linda que he visto. Sí, de las más lindas. Al menos en el Mar de Plata. El mar, ahí de fondo, le da el toque de caribeño, pero bueno, no es caribeño. No. Acá arriba, ¿cómo se ve la entrada a la playa? Es espectacular. Esta es toda la playa Alfar. Está muy tranquila. Hay bastantes piedras hoy. Pero si caminás un poquito por allá, o un poquitito por allá, ya tenemos arenas. La limpiaza. Encontramos un lugarcito, acá estamos. Sí, 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 sí. Compramos estos quitos, que tienen harina de tormento, harina de coco, vanolzano, aceite de oliva, sal del Himalaya y agua. Usted quiere probar las gallotitas ya, pero esto es como cuando salís, el típico tiktok, cuando salís con tu amiga que tiene que grabar todo. Matanga. Ahora sí. ¿Esta es la lloro fea? No. No, es la semi fea. Wow, qué fea que es. ¿Vamos a probar? Vamos a probar ese conmigo 25 yo. Cracker quieto. ¿Qué clase de brujería le ponen a esto? Está bueno. El que le da todo el poder es el parmesano. Por cierto, miren las almazas visas que yo tengo. Miren las almazas visas. Están todos en el moro, en la casa, en la vaca. Son las mejores playas para mí. Además, tener la vista del acantilado allá de fondo es impagable. Bueno, ahora vamos a ir a ese lugar. Creo que se llama la bodeguita. A ver qué precios manejan porque queremos comer algo. ¿Se podrá pasar? Porque a veces solo para socios o cosas así. Y yo siempre me mando. Quizás podemos encontrar buenos precios acá. Dudo, porque estamos enfrente del mar. Dudo. Y tiene el balconcito ahí. Uf, qué lujo. No están mal los precios. Bueno, pedimos unas rabitas, eso sí. O, bueno, una ensalada, no sé. Miren dónde venimos. Mirador 9C. Acá estamos con Fer. ¿Mirador cómo es? Mirador 9C. Desde 1991C. Yo estoy entre esto, que te vamos a pedir platos secretos. No puedo nombrar lo que voy a pedir. Yo me voy a pedir esto. Y Fer, ¿qué te vas a pedir? Te cedo el vlog. Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal de Fer Recorre. Les voy a mostrar en el menú secretos. Es o esto, o esto. De paso les voy a mostrar algunos precios. Que la milanesa de ternera, 10.500. Tabla de fiambre, 19.000. Pero no hay como la de Tandil. Que paella, 26. Sí está un poquito más caro que en otros lados. Un poquitito nada más. Pero no es descabellado. No, no, yo diría que es igual. Venga la comida. Vamos a probar la berenjena. Está buena y eso que a mí no me gusta la berenjena. No es que no. No me gusta. No, no hay chance. Aquí hemos venido a comer nada más. Pero no quiero dejar de mostrarles la tremenda vista que tenemos. Allá está la restinga. La famosa restinga donde termina la Sierra de Tandil ya. Esa espumita que se ve. Toda esta vista de la playa de Alfar. Qué lindo que es. Espectacular. Me encanta. Y encima en el fondo está lo que les decía hace rato. Los acantilados. Llegaron las rabitas. Sí. ¿Qué te pediste vos, Fer? Yo te pedí un pollo con guapte vegetales. ¿Cuánto te salió ese? Este me salió 9.500. 9.500 más barato que el mío. Yo me fui por las rabitas. Nunca fallan. Permiso. ¿Puntuación? ¿Buenas? Está bueno. A ver, es justito. Me gusta. ¿Aprobado? ¿Alguien me puede decir porque estas servilletas siguen dando vuelta en Argentina? No, limpia. Deslizan la mugre nada más. El que inventó esto es un hijo de p***. ¿Qué, qué, qué? ¿Me robaste una raba? No. Gente, en la tarde vamos a ir a la iglesia ortodoxa rusa y recorrer un poquito el barrio por dentro. A ver qué más encontramos. Hay un bosque. Pero ya está en la parte del bosque. Pero se lo quiero mostrar que es hermosísimo. Así que como. Agarro energía y nos vamos por allá. No, gastamos 25.800. Gente, el lugar, si van por ruta es ahí. O Fer dice que es también ahí. Miramar. No. No. Mirador 9. Mirador 9. Eso. Y volvemos a pasar por el arroyo Corrientes. Que yo viendo mapas antiguos de Mar del Plata. O sea, la ciudad de Mar del Plata antes tenía muchos de estos y más grandes. Ahora no los ves porque están todos tapados con túneles y las calles pasan por arriba. Pero antes Mar del Plata era así en verdad. Todo lleno de arroyos y hasta más grande. Está abri datos. Gente, de pasada vi que está el cartel de la parroquia ortodoxa rusa a 1015 cuadros. Mierda. Vamos a tener que caminar bastante. Ahora sí. Sigamos. Que el barrio tenga como calle de tierra le da el toque más los árboles. Es como bien natural. Qué lindo que es caminar con la primavera. Me pongo a hablar de flores y de margaritas y ya me parezco un viejo choto. Que por cierto, miren, la cúpula de la iglesia rusa. Ojalá que esté abierta, che. Así se lo puedo mostrar. Ay, que está cerrado. Siempre está cerrado. Qué bronca. Hola. Una consulta. ¿Se puede pasar? ¿Ingresar? Para conocer. Sí, sí, claro. Sí, para ir con él. Sí. Pude ingresar, sí. Pensé que no lo iba a lograr, pero lo logré. Qué bonito. Hola. ¿Todo bien? Me corrieron. Es que había que pedir permiso, pero yo le pregunté a una parejita de ahí qué onda, si podía pasar o no. Y me dijeron que sí, me abrieron la puerta y todo. Les muestro el bosque ahora porque se acabó el recorrido por la iglesia. No voy a decir nada al respecto. Y este es el lugar que les decía que es todo bosque, naturaleza verde. Tremendo. Muchos pajaritos, eso sí. Y ayer vinimos a tomar unos mates con Fer. Nos pusimos por allá. Nadie te molesta. Súper relajado. Espectacular. Ahí hay vacas y toros. Sí, 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 sí. Miren, encontré una vaca. O un toro, no sé qué es. Creo que una vaca. Una vaca es. Amiga. Me vamos a molestar mucho. Y lo que voy a hacer ahora es buscar leña porque en el lugar este de la Maca hay un lugar para hacer un fogón. Voy a tirar la parrilla y me voy a hacer un fogón. Hoy me voy a hacer un asadazo, un pollo o algo. Listo. Con esto y un poco de leña que hay allá de acá del lugar de la Maca, estamos bien. Me voy a tomar un café ahora, una medialuna o para merendar. Y me vengo a prender el fuego, ahí compro, tomo el café y vengo a prender el fuego en ese horto. Estamos en Pintacafés y me vienen a pedir un cafecito, un cortadito nada más, tranquilón. Está bueno, siempre un cafecito viene bien. Está en Diagonal, Estados Unidos. Está ahí cerca de los lugares comerciales estos que están acá al lado. 2.500 me salió el café y miren, se ocuparon los chicos y me trajeron para probar esto que vale a 11.500 me parece. Que son unos waffles con veganos y una ensalada o mix de fruta con otro cafecito que no creo que tome. Voy a probar esto, a ver qué onda. Está bueno, eh. Acá Nahuel me dio unas empanadas de... Bondio la Bracia y berenjena. Es espectacular. Para la casita enseguida con el fogón, le mandamos. Un provecho. Muchas gracias. Acá, ¿en dónde? En Pintacafés y el café, señores. Lo único que tengo que arrancar el fuego ya porque el sol se está por esconder. Y no quiero que se me haga muy de noche. Y este mercadito está a media cuadra. O sea, ahí atrás estamos nosotros. Acá está el mercadito. Vamos a conseguir un pedacito de carne. ¿Cuánto sería? Bueno, ahí compramos unas servilletas, una tira de costillas. ¿Y qué más? Ah, y para la ensalada nos gastamos 7.900 en más falda o no hay imagen. No entendí bien. No, se me apagó. Vamos a intentar. Soy todo un profesional en el fuego. La última vez que se pierde la fe. Fer no me tiene ni fe y se trajo las empanadas. Que se pudo prender el fuego, se pudo prender el fuego. Eso sí. Ahora vamos a ver si hacemos unas buenas brasas y tiramos la carnaza. Acá en este canal siempre intentamos ir por más. Muy bueno, me encantó. ¿Qué quedó? ¿Vieron? Nunca critiquen los métodos de un asador hasta ver los resultados. Pollito, costillita. Se ve media vacía la parrilla ahora que la veo, ¿no? No. Competencia de dardos con Fer. Tenemos del más chico del 1 al más grande el 9. El que más se acerca al 9 o al punto rojo gana y no lava los platos. ¿Eh? Ah, pero lo voy a ganar. ¿Lava los platos? A comer, sí, me quedó. Se me pasó un poquito, me quedó un poquito seco y algunas partes quemadas. Pero bueno, nunca critiquen a un asador, gente. No son maleducados. Por cierto, Fer se hizo unos grisines que están tremendos. Bueno. Y cómo me quedó la carne al final. A ver. La carne quedó... Se ha hecho mejores asosados. La revancha con los rusos. Domingo, 9 de la mañana. Me siento Rocky Balboa contra ese ruso. Bueno, me siento Rocky Balboa. Vamos. Pude entrar, gente, un ratito. Pero por respeto, no grabé mucho. Casi nada. Solamente los que cantaban. Así que bueno, nada. Y ese fue el video de este domingo. Espero que les haya gustado el barrio Alfar. Espero que les haya gustado el recorrido en la Casa de la Maca también. Bueno, espero que anoten los tips como siempre. Gracias por ver. Gracias por estar. No se olviden darle like. Suscribirse. Y nos vemos como siempre el domingo a las 8. Nos vemos. Chau. Te me sacaron cagando. Chau. Chau.